Desde las primeras horas de la mañana de este viernes, la Universidad Técnica del Norte se convirtió en una fortaleza. Miembros del Ejército vigilaban los edificios previo al arribo del presidente Rafael Correa. En las instalaciones del canal universitario, la prensa esperó por más de dos horas la llegada del primer mandatario que lo hizo cerca de las diez y media de la mañana, para entablar un diálogo con periodistas previamente seleccionados. El primer tema abordado se refirió al cambio de la matriz productiva que será prioridad en este periodo de mandato. El camino está preparado, dijo. Industrias básicas, astilleros, refinerías, siderúrgicas, pero ya tenemos, o vamos a tener en el 2016, un cambio estructural profundo que es parte de esa diversificación de matriz productiva, que es ser exportadores de energía, con las ocho hidroeléctricas que van a empezar a funcionar en el 2016. Se ha venido sembrando. Lo que queremos es que se integre en la conciencia de cada ecuatoriano la necesidad de superar el modelo extractivista, con lo cual todos estamos de acuerdo. Todo para superar la pobreza. De superar la economía extractivista, no es no aprovechar nuestros recursos naturales, es un absurdo. Es movilizarlo, aprovecharlos al máximo, con responsabilidad ambiental y social, y movilizarlos para desarrollar otros sectores. Turismo, Imbabur, imagínese potencial turístico. La agricultura, usted lo ha dicho. Pero también ese talento humano para desarrollar la única economía que se basa en recursos ilimitados, que es la economía que se basa en el talento humano, en la mente, el hombre. El objetivo, hasta finalizar su periodo, es dejar enrumbado al país en un proceso irreversible. Entonces, está cambiando el poder político en América del Sur, y es la base para el desarrollo. No vamos a lograr el desarrollo de estos milsanos. No vamos a lograr eliminar la pobreza, lo sabemos bien. No vamos a lograr dotar hasta el último rincón de la patria de los servicios que requiere. Pero el desafío es dejar enrumbado irreversiblemente al país en la ruta hacia el buen bovino. Y para eso, no es solo la parte técnica, que somos muy técnicos, la parte política. Se refirió también a la integración de la Academia Ayachag, el proyecto más importante del gobierno. Pero en principio, Ayachag va a servir a todo el sistema universitario ecuatoriano. ¿A qué me refiero con eso? Que podrán investigadores de las diferentes universidades ir a hacer prácticas a Ayachag, que se podrán coordinar proyectos de investigación, etcétera, etcétera. Habló de la inversión para controlar la frontera norte. Tenemos 11.000 hombres en la frontera, 8.000 militares y 3.000 policías. Entonces, esto nos cuesta, nos cuesta más de 120 millones de dólares anuales. Yo puedo decirles que hemos mejorado mucho en la seguridad, pero el problema es muy grave. Por ejemplo, tenemos aviones no tripulados patrullando más la zona costera. Tenemos mejores comunicaciones, mejores equipos, mucho más material y hombre, y todo esto cuesta. Dio por hecho la aprobación de la propuesta de mensualizar los décimos terceros y cuartos sueldos. La propuesta es mensualizar voluntariamente, ni siquiera obligatoriamente, décimo tercero y décimo cuarto. Eso no perjudica el trabajo, los beneficios. No es lo mismo recibir 1.200 dólares en diciembre, que recibir 100 en enero, 100 en febrero, 100 en marzo, hasta diciembre, recibir 1.200 y más intereses, porque puse esos 100 en el banco. Y es bueno para la economía. En una economía dolarizada, tener que duplicar la masa monetaria para sueldos y salarios es una barbaridad. Entonces, probablemente el sector público sí será obligatorio la mensualización. Concluido el diálogo, Rafael Correa se dirigió al Hotel Ajaví, donde se realizó el gabinete ampliado. La prensa tuvo que permanecer en las afueras del hotel para poder realizar su trabajo. Con cámaras de Diego Martínez, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.